Música Bueno, es el vigésimo tercer campeonato de organeto, que le llaman ellos, y fisarmónica, diatónica. El organeto es un acordeón de una hilera o hilera y media, y después está el acordeón de dos hileras, que es la que yo toqué con ocho bajos, y después hay acordeones más grandes de tres hileras, pero son diatónicas. El tema fue concursar, había más de 200 participantes. El 31 y el primero se hizo la competencia y el 2 se hizo la entrega de premios. Y bueno, yo toqué un chamamé y una polca. Les gusta mucho el chamamé, en Italia sobre todo. Obviamente no lo saben tocar porque no es su música. Pero les gusta, es un ritmo que es entrador, digamos, para bailar. Música 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 Semana pasada nos reunimos con las distintas centrales gremiales, y del sector nuestro también, con el intendente, para charlar ese tema. Esta tarde, de una de las tardes, vamos a tener otra charla para ver cómo se encara. De parte, desde la CETED, bueno, logramos conseguir alguna partida de alimentos, que nos estarán llegando las próximas semanas, para distribuir en esos comedores. Así que, bueno, esto fue en base al reclamo que venimos haciendo al Ministerio de Desarrollo de Nación. Lo que estamos esperando ahora, bueno, poder coordinar eso con los demás participantes de esta mesa. La situación de los compañeros es muy crítica. Hoy la inflación nos comió los salarios de los compañeros, le come todos los días un poquito más el salario, y este medio salario que le ayuda, por eso los reclamos que hacemos hoy concretos, para que se aumente hoy, no en diciembre. En diciembre vamos a vivir una situación más crítica todavía. Si no toman soluciones hoy, me diga hoy. Con los trabajadores de supermercados DART venimos desde el año 2014, que ellos se hicieron cargo, venimos teniendo conflictos. Nosotros les decimos que son cada seis meses, que se calman y son seis meses otra vez. En principio fueron los que no querían pagar los domingos, se llevó un acuerdo, se acordó. Y ahora lo último que hizo esta gente es ofertar retiro voluntario al personal, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, no lo avalamos, el ministerio tampoco lo avaló, porque son retiros a la baja. En este momento los trabajadores están tranquilos. Ha habido algunos compañeros sí que aceptaron el retiro, pero por cuestiones particulares de ello, que nosotros tampoco estamos en contra de que alguien que sea algo particular lo acepte, pero sí se le ha dejado claro que lo que le están pagando, o lo que le están ofertando no es lo que realmente corresponde para retirarse. El comercio viene bastante complicado, hemos notado que se ha bajado la venta, ha habido una baja minuciosa en todos los comercios. Muy contento porque se hizo una elección en toda la provincia, en los 17 departamentos, con mucho entusiasmo. Participaron más de 7.500 trabajadores, que con su voto eligieron las nuevas autoridades, tanto a nivel nacional como provincial, y esto lo que hace es reafirmar la democracia sindical. Bueno, estamos convocando, por supuesto, a un paro de 36 horas, el día 24 y 25, para plantearle, digamos, al gobierno del Macri, un movimiento obrero que no está dispuesto a hacer variar el ajuste, digamos, a sufrir las consecuencias sociales tremendas como estamos sufriendo, con un 60% del salario del trabajador erosionado, esmerilado, pulverizado por esta corrida última cambial, y un proceso inflacionario que, fíjate vos, está hoy en un 42%. Hoy comenzaron las instancias departamentales del Senado Juvenil Entrerriano, en donde estudiantes del nivel medio presentarán sus proyectos, que serán evaluados por un jurado. Son más de 250 las propuestas elaboradas por estudiantes de toda la provincia, superando los números del año pasado. En la jornada de hoy, corresponde a estudiantes del Departamento Paraná, y la próxima semana, con representantes de Paraná Campaña. El 24 de septiembre será el turno de La Paz, el 27 de Tala y Villaguay, y el 28 los departamentos Feliciano y Gualeguaychú. Para el 4 de octubre, será el Departamento Colón, el 5 Nogoyá, el 11 Diamante, el 12 Federación y Gualeguay, el día 18 Concordia, el 22 Federal e Islas, el 25 el Departamento Uruguay, y por último el día 26 lo harán Salvador y Victoria. Una vez finalizadas las instancias departamentales, se pasará a la provincial en el mes de noviembre.